Muy buenas noches, estimados estudiantes. Me gustaría, por favor, que me colaboren con lo siguiente. Acabo de cambiar mis audífonos y quiero saber si me escuchan bien. Buenas noches. Sí, se escucha bien. Muchas gracias, Janet. Muy amable. Gracias. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a este día en la clase de hoy. Sean bienvenidos. Hoy vamos a continuar trabajando con el contenido de la navegación que nos habíamos quedado pendientes y aparte voy a mostrarles también por acá lo tengo ya en la lección de este día. Nos corresponde trabajar formatos de celdas. Si bien es cierto, en la clase pasada habíamos estado trabajando el formato de celdas o el formato numérico personalizado o personalizada, pero vamos a trabajar otro tipo de formatos que son indispensables para trabajar en Excel. Entonces eso vamos a estar trabajando este día. También recordarles que en su plataforma virtual ustedes tienen la evaluación, verdad? Para que los para que las hagan. El día de ayer ya tuvieron que haber realizado la evaluación número uno que estaba programada para día martes. Hoy, este día miércoles estaríamos ya trabajando la segunda evaluación corta. Es un laboratorio de un poquito de pregunta, verdad? Para que ustedes vayan midiendo los conocimientos que van adquiriendo en las clases en vivo y también el complemento de las clases que están alojadas en la plataforma virtual. Puede, si bien es cierto, trabajar hasta el día viernes esas evaluaciones, pero me gustaría que por favor no vayan dejando de lado las evaluaciones y las vayan acumulando porque se les puede puede suceder que se les olvide y que no lo hagan. Me gustaría consultarles antes de comenzar y después de este breve anuncio, quienes realizaron las evaluaciones ayer y su opinión sobre la evaluación. Si tuvieron si tuvieron algún problema con respecto a ese laboratorio o si quedaron algunas dudas de lo que vieron en el laboratorio. Si en algún dado caso yo no les mostré algún contenido que ahí apareciera, por favor, me gustaría escucharlos, escucharlas. Vamos a tomar unos minutos para eso. Yanet, dígame. En el caso yo hice ayer la evaluación, la primera evaluación y donde sentí quizás un poquito de duda fue en la última pregunta donde decía que podía, bueno, combinaciones de teclas para poder hacer la selección. Entonces, considero que ahí, y es la duda que tengo también, en cuanto a las plantillas, vamos a hacer algún tipo de ejercicio para ir reforzando esas partes. Si gusta, voy a verificar por ahí la evaluación. Me dice en la última pregunta. Sí, en la primera. En la primera. En la primera evaluación. Sí, primera evaluación, última pregunta. Sí, sí, así es. ¿Cuáles de las siguientes opciones representan las teclas correctas para usar la navegación correlativa? Sí. A ver, aquí este ítem número 4 se respondía en la sección, bueno, en la lección número 2, que fue lo que vimos el día de ayer. A ver, si bien es cierto, dejamos algunas cositas pendientes por ahí de la navegación, pero ahí aparecían algunos métodos y técnicas para poder utilizarla. Entonces, recuerde que estas evaluaciones prácticas, bueno, son prácticas porque si ustedes se dieron cuenta, habían algunas bastante teóricas, pero las primeras tres se podría decir que son bastante teóricas. Pero esta cuarta, usted puede resolverla de la siguiente manera. Y esto se lo digo para que también más adelante, en los otros laboratorios que vienen, también ustedes hagan eso. Usted puede abrir el archivo de Excel y hacer pruebas utilizando las cuatro opciones de respuesta, las opciones múltiples, para que usted logre aprender y logre contestar esa pregunta. Bueno, no sé cuál de las opciones colocó, me gustaría que, bueno, por el momento, sí me gustaría que lo dejemos a discreción, porque probablemente hay otros participantes que no han hecho la evaluación y para que a ellos no les afecte, ¿verdad? El hecho de que usted lo mencione, no lo vamos a decir aquí en vivo, pero sí me gustaría, tal vez, platicarlo con usted más adelante, si es posible. Si gusta, me puede escribir por medio WhatsApp personal y logro ayudarle si en algún momento, pues, le salió mal o tiene dudas con respecto a esto. Se lo digo más que todo por las personas que no han hecho la evaluación, aunque hoy vamos a hacer una breve retroalimentación de esa clase para que ya tengamos claro todo eso. ¿Verdad? No sé si le salió mal el ítem. Pues sí me salió mal, más sin embargo, como tiene posibilidades de volverlo a contestar, pero sí sentí un poquito de dificultad para poder hacerlo, porque es más que todo precisamente las prácticas donde tenemos que irlo mejorando y así conocer. O sea, pero me salió un poquito raro porque veía demasiadas como funciones o combinaciones para poder lograr hacer eso. Entonces, pero sí, por eso he consultado, ¿verdad? Si dentro de las plantillas que tenemos vamos a hacer ese tipo de ejercicios para reforzarlo. Sí, así es. De hecho, le voy a mostrar aquí en la lección 2. Están unas imágenes ilustrativas y aquí aparece, por ejemplo, mire, selección correlativa. Y aquí está. Selección correlativa con mayor desplazamiento entre áreas. Selección no correlativa. Las vamos a retroalimentar en este momento para que vaya quedando claro y también para que usted no tenga esa duda, ¿verdad? Para que se solvente esa duda que se tiene. Así que bueno, qué bueno que al menos sí logró corregir por ahí y me imagino que después ya le salió el ítem correcto. Con eso, pues ya usted aprendió algo nuevo porque hace pruebas. Entonces, si el ítem dice, por ejemplo, cuál de los siguientes comandos hace tal cosa. Lo mejor y lo que yo recomiendo es que usted abra un libro de Excel y que pruebe las cuatro opciones de respuesta. Y ahí yo le estoy prácticamente orientando a que haga esas pruebas y a su vez va a aprender. Porque el proceso que usted haga con la combinación de teclas le va a dar a la respuesta correcta del examen. Y aparte de que va a tener ese punto, también va a aprender, ¿verdad? Perfecto. Le agradezco mucho. A sus órdenes. Muy bien. No sé si hay un comentario con respecto a esa evaluación. Dudas o consultas con la evaluación. ¿Tuvieron algún problema por ahí? ¿Pudieron o no pudieron realizarlo? ¿Un comentario más, si gustan, para continuar? Muy bien. Si no hay comentario. A ver, Stephanie, nos levanta su mano. Dígame. Bueno, buenas noches. En mi caso, fíjese de que con respecto a lo que usted está hablando al contestar los ítems de la evaluación, eso me ayudó bastante a irlo probando. Y me iba para un libro de Excel y iba probando porque la verdad sí me confundí, más que todo en la última. En la última me confundí y ahí entonces lo que hice fue empezar a practicar con una, no me daba, luego la otra. Pero después ya me aseguré y vi que cabal, prácticamente, estar practicando es lo que le ayuda a uno. Y eso me ayudó y salí bien, gracias a Dios. Ok, muy bien. A ver, también les voy a comentar. Imagínense que ustedes más adelante se encuentren un ítem que diga. ¿Cuál es la ruta para poder cambiar de color una celda, por ejemplo? Entonces usted, ahí le van a aparecer las cuatro opciones de respuesta. Lo más fácil es que usted abra el libro de Excel y que vaya comprobando esa dirección. Imagínense que yo le digo que se encuentra en la pestaña archivo, grupo de trabajo opciones. Nada que ver, ¿verdad? Porque ahí no hay a dónde cambiar color de la celda. O pestaña insertar, grupo de trabajo tablas. Tampoco no hay ninguna opción que sea para cambiarle el color a las celdas. ¿Y qué si les digo pestaña inicio, grupo de trabajo fuente, herramienta color de relleno? Aquí está, mire. Entonces, si usted hace esta prueba, aparte de que aprende, ve la ruta y tiene su respuesta correcta. Así que yo le doy esa verdad, por ahí ese consejo para que lo pueda hacer. Muy bien, vamos entonces a retroalimentar lo que habíamos dejado pendiente el día de ayer. Y luego vamos a continuar con lo de los formatos, no el de números, sino los otros formatos que tenemos que trabajar para este día. Entonces, muy bien, veamos. Decíamos que podíamos navegar de dos maneras. Uno, con las flechas de navegación, las cursoras del teclado o el mouse. Para hacerlo de manera eficaz y eficiente, le sugiero hacerlo directamente con las flechas de la navegación. Porque ahí usted deja de, no quita su mano del teclado y si usted necesita escribir algo por ahí, lo hace inmediatamente. Ese es uno de los consejos que le puedo dar. Ahora, aquí en la parte inferior tenemos ya la navegación entre celdas. Esto no tiene nada que ver con selección todavía y la navegación que está dada por las flechas de navegación de o cursoras o por las flechas en su teclado y la tecla control. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Usted entra a cualquier área de trabajo. En este caso yo les he dejado esta área de trabajo para que lo puedan hacer. Y presionan la tecla control en su teclado y van, por ejemplo, presionando si se quieren ir a la primera celda o a la primera fila, supongamos. ¿Qué va a hacer usted? Presionar control y luego presionan la tecla de arriba. Y eso hace que el desplazamiento sea un poco acelerado. Si, por ejemplo, está por aquí y quiere irse a la última columna, control derecha y ahí está en la última columna. Entonces, de esa manera usted va a poder desplazarse. Si está en otra área de trabajo, por ejemplo, supongamos que aquí hay un área de trabajo y quiere salirse de esa área e irse a la otra que está más arriba. Fácilmente mantiene presionada la tecla control una vez arriba y ahí ya ingresa a los elementos que se encuentran dentro de esta área de trabajo. Eso es lo que yo les decía con respecto al control, ¿verdad? Para ir aprendiendo un poquito la navegación. Luego tenemos, aparte de las opciones de la, bueno, la navegación, la selección correlativa. Hay dos tipos de selección, la correlativa y la no correlativa. Dentro de la selección correlativa existen dos formas también, una de forma simple y otra de forma masiva. La selección correlativa, el objetivo es que usted puede posicionarse en cualquier lugar de su área de trabajo o cualquier celda. Mantener presionada la tecla shift y luego darle o presionar la tecla de la derecha, la de arriba, la de abajo. Cualquiera de esas, cualquiera de esas cuatro o la de la izquierda. En este caso yo quiero seleccionar toda esta tabla. Voy a presionar la tecla de la derecha y luego voy a presionar la tecla de abajo. Y ahí estoy haciendo una, una selección correlativa ordenada y eso me hace que yo pueda ya tener un rango activo. ¿Para qué? Para copiar, para pegar, para agregar borde, para cambiarle el color, etcétera, etcétera. Para eso me va a servir seleccionar. Veamos ahora la selección correlativa, pero con una amplitud mayor. Es decir, la selección correlativa con mayor desplazamiento entre áreas. El comando de teclado es control, shift y las flechas de navegación. Esto nos permite movernos o desplazarnos y a la vez poder seleccionar. Entonces repito, mantengo presionada la tecla control, luego la tecla shift y luego derecha y abajo. Y mire cómo automáticamente se está seleccionando todo de una manera muy rápida. Ya no estaríamos agarrando el mouse por ahí haciendo esto de repente y no me puedo quedar por ahí en el lugar donde debo, sino que me paso. Si, para ello mejor control, shift, derecha, abajo, rápido y mire, ya tenemos seleccionado todo. Si usted se encuentra en la parte inferior, control, shift, arriba, izquierda y selecciona todo. No importa realmente dónde se encuentre, a no ser que se encuentre en medio. Si usted se encuentra en medio y presiona control, shift, derecha, arriba o perdón, arriba, izquierda, solo va a seleccionar una parte. Para ello lo mejor es que se vaya con control, abajo, control, shift, derecha, perdón, arriba, izquierda y selecciona. Vea qué rápido trabajo. Y así es también usted puede trabajar, rápido. Control, izquierda, arriba, control, shift, derecha, abajo y selecciona todo. Es bien práctico. Es muy práctico lo que estamos haciendo. La velocidad con la que usted lo va a trabajar, lo va a ir mejorando cada vez que vaya practicando. Así que yo se lo recomiendo. Y luego vamos a tener la relación, perdón, la selección no correlativa. Y esta sí tiene y entra el mouse. ¿Para qué me va a servir? Bueno, me va a servir para lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero seleccionar solamente dos columnas? Si me dicen columna enero y columna febrero, fácilmente shift abajo. Miren. Bueno, en este caso yo presioné shift derecha y luego control shift abajo. Y ahí tengo ya seleccionada las dos columnas, la de enero y febrero. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le digo a usted? Seleccioneme, por favor, la columna vendedores y la columna abril. ¿Cómo lo va a ser? Con una selección correlativa utilizando el mouse no va a poder. Debe hacerlo no correlativa con el, perdón, con el teclado no lo va a poder hacer. Con el mouse sí. ¿Cómo? Primero selecciona la columna vendedores. Después usted mantiene presionada la tecla control. Y selecciona la columna abril. Y ahí está ya la selección no correlativa utilizando su tecla control y su mouse. ¿Para qué me va a servir eso? Usted puede, por ejemplo, recibir la indicación de cambiarle al relleno, sí, para resaltar un poco. Y luego le puedo decir, a ver, entonces ahora enero, mayo. Mire, selecciono enero, control, mayo y listo. Eso lo quiero de color amarillo. Ahora, febrero y total. Mire lo que voy a hacer. Selecciono febrero. Luego total. Me voy al relleno y lo pongo ahora de celeste. Y así lo vamos a ir trabajando. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo? Quiero resaltar la fila de totales en negrita. Mire, simplemente me voy a seleccionar la fila de totales. Y si le digo, y aparte de eso, la primera fila. Mire, selecciono con una no correlativa. Negrita. Y ahí automáticamente me cambia todo de inmediato. Así que eso lo puede hacer usted para poder hacer selecciones múltiples, no correlativas. Y puede hacer alguna modificación en el formato que usted tenga. A ver, hay un ejercicio bastante práctico. Fíjese que en el otro grupo les ponía yo aquí en Google ejercicio para poder utilizar. Bueno, yo lo voy a poner así. Mire, Mario Bros Excel. Mire esto que interesante. Bueno, esto es un video en YouTube, pero observe. Esto es Excel. Excel. Este es Excel. Y aquí lo que han hecho es que han utilizado la selección no correlativa para poder ir haciendo relleno de las celdas de un color conveniente para poder crear una figura. En este caso, la figura que se creó es en la de Super Mario Bros. Mire, incluso esta, que es un cuadro mucho más grande, algo así como un mosaico elaborada en, se puede hacer en Excel. De hecho, creo que este es Excel, solo que son versiones anteriores. Y han hecho las celdas bien pequeñas a modo de que el mosaico quede bastante bien detallado. Bien detallado. Mire, interesante. Para que usted lo practique, agarre cualquiera. Mire, puede hacer este. Y si no le gustan estas figuras, puede agarrar cualquier otra figura sin ningún problema. Esta imagen es una imagen GIF y lo han hecho en dos hojas. Y mire, bien interesante. Solo le voy a mostrar esto y continuamos. Mire cómo se ve esto. Porque está cambiando de una a otra. Lo ha hecho en Excel. Y se ve como que si verdaderamente los personajes van corriendo. ¿Verdad? Pero esto solamente es un ejercicio, les decía. Para poder practicar la selección no correlativa. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo les digo a ustedes? Mire, vamos a programar rutas. Esto, créanmelo, yo lo trabajo a diario. Ruta 1. Vamos a hacer varias rutas y vamos a poner la fecha. Vamos a poner en la fecha día 10 de noviembre, 11 de noviembre. Y lo vamos a hacer hasta el, hasta el 20. Bueno, hasta el 18, digamos, lo de noviembre. Entonces, mire. A ver, observe lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar esta tabla y generar los bordes? Observe lo que hago. Mire, voy a seleccionar esta parte y luego mantengo presionada la tecla control. Selecciono aquí arriba y así puedo ya hacer estas modificaciones. Para poder omitir el borde de esta celda, por ejemplo. Y qué pasa, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, a ver, esto de rutas, esta si no me quedó bien. La vamos a dejar así, mire. Del 1 al 8. Fechas del 10 al 18. Y yo le puedo decir a ustedes, a ver, me gustaría que trabajemos. Por día. Dos rutas. Entonces, usted va a empezar a marcar con un relleno. Mire. Pero no lo va a hacer uno por uno. Trabájelo mejor con una, con una selección no correlativa. Mire. Dos, perdón, dos rutas por día. Mire. Se terminó esta. Continuamos con esta. ¿Por qué les pido que lo practiquemos? Porque puede ser que en algún momento ustedes no tengan la precisión de colocar la celda que es. Y qué pasaría, por ejemplo, si yo hago esto. Mire. Si yo le dije a usted dos rutas por día, aquí hay un error porque el día 11 y 12 tienen tres, tres rutas. Entonces aquí hay un error y va a tener que quitarle la selección a todo para volver a comenzar. Y es bien triste que de repente usted aquí se equivoque. Mire. Cómo regresa. Cómo quita esa selección. Entonces, por eso es que yo les pido y les sugiero ya algo fuera de una obligación, una tarea. Mire, ahí me volví a equivocar porque la ruta 2 ya no tenía que ir en el día 15. Sin embargo, la coloreé. Sí. Así que haga pruebas y practique. Practíquelo. Lo más conveniente es que lo haga todo de un solo y que cambie de un solo del color, por ejemplo, o el formato. Para que lo pueda trabajar. Este es un pequeño cronograma. Algo. Un ejemplo sencillo para que usted también pueda ir haciendo prácticas de lo que le estoy enseñando. Así que busque ejercicios ahí en internet para poder hacer eso. Sí. En la otra clase lo que yo les hice fue esto. Mire. Con selección no correlativa. A ver si me sale bien ahora. La clase de ayer me salió un poco raro esto. Mire, haga pruebas. Ahí está. Sí. Una carita feliz. Entonces, si usted lo hace y lo logra, estaría logrando manipular las celdas y las elecciones para que pueda trabajar. Así que no lo vea así como muy insignificante. Véalo como algo que le va a servir a usted para, bueno, más adelante. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, habíamos ya visto la selección no correlativa. Y eso sería prácticamente lo último que estaríamos viendo de la clase de la lección 2. Ya para pasar a la lección número 3. Y vamos a trabajar esta parte de los formatos. Ya habíamos visto también esto de los formatos. Y vea, aquí me gustaría también hacer una breve aclaración. Si en algún momento usted nota que yo voy atrasándome un poco con algunos contenidos. En realidad no es porque no me alcance el tiempo y no esté bien planificado el curso. Lo único que le voy a mencionar es que hay contenidos que yo considero que son de suma importancia más que otros. O que son, o que importa más que yo los vea aquí con ustedes en la clase, en el webinar. Porque son algunos contenidos algo complejos. Así que para ello, pues les solicito de favor la paciencia, ¿verdad? Del caso. Porque probablemente usted vea, ahí el link se atrasó. No, no se apura con el contenido y abarca un poco más en esta clase. Pasó parte del contenido a la otra. Recuerde que también ahí nos ampara, ¿verdad? La libertad de cátedra. Yo siempre le voy a cumplir los contenidos que le he prometido en la planificación. Así que no se me vaya a preocupar por eso, ¿verdad? Porque para mí es importante que veamos cada contenido y con el tiempo que yo considero para que usted lo aprenda. Así que ahora vamos a trabajar con el formato de las celdas. Antes que nada, me gustaría saber si quedaron dudas o consultas con respecto a la selección correlativa y no correlativa. De mi parte está claro. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Si no hay dudas, recuerde que puede habilitar su micrófono o escribirme por medio de chat. A ver, quizás voy a hacer, voy a continuar con esta parte. Voy a retroalimentar un poco lo siguiente. Sobre el formato. Sobre el formato de las celdas. Ayer estuvimos viendo formato de número. Cuando teníamos, por ejemplo, un número y queríamos representarlo con una unidad de medida. O cuando teníamos una fecha y queríamos hacerle una modificación al formato de fecha. O al de la parte contable o financiera. Ese de la parte contable o financiera es el que nos salió más fácil. Porque solamente quizás trabajamos la parte del saldo negativo, el color y todo lo demás. Pero hoy le quiero mostrar que esta herramienta. Que se encuentra aquí en la pestaña inicio, grupo de trabajo, número. Me voy a ir aquí donde dice más formatos de número. Ahí me aparece ya. Ahí tenemos, observe unas pestañas dentro de esa herramienta. La pestaña número, alineación, fuente, borde, relleno. Que son algunas categorías que nos van a servir para poder hacer algunas modificaciones a los formatos de las celdas. Ya veíamos la de número. Aquí también está la de texto, entre otras. Veamos entonces ahora la alineación. Dentro de la alineación, ¿por qué se las voy a mostrar? Usted me va a decir, mire, pero eso aparece ahí en un grupo de trabajo. Fíjese que es importante que usted también logre ver. Las opciones que tiene aquí, porque en alguna medida hay algunas que son diferentes y hay algunas opciones que no están aquí en la pestaña inicio, grupo de trabajo, alineación. Y le voy a mostrar cuáles son. A ver, para eso voy a abrir un archivo de Word para hacer una comparación. En el archivo de Word usted puede escribir. Supongamos. Vamos a escribir o vamos a ir a copiar un párrafo. Vamos a copiar el objetivo de la elección. Sí, vamos a ver, nos vamos a ir aquí al Word y vamos a copiar el objetivo de la elección. Observe lo que voy a hacer. En Word, de manera predeterminada, que por cierto se encuentra por aquí el Calibri Cuerpo 11, formato que a mí nunca me ha gustado, que se puede cambiar de manera predeterminada o de manera manual. Tenemos una alineación por, de manera predeterminada también, alineado al lado izquierdo. En Word usted tiene cuatro elementos para alinearlo. Está alineado a la izquierda, al centro, a la derecha y justificado. Dentro de Excel existe un método para poder utilizar alineación y como son celdas las que tenemos en pantalla, o tenemos en la hoja de trabajo, vamos a tener tres más, que son las de la alineación de la parte superior, centro o medio e inferior. Voy a pegar los, digamos, el párrafo que yo copié, que es el del objetivo de la elección de este día. Y les voy a mostrar, les voy a enseñar cómo poder hacer uso del ajuste del texto y de otros formatos más de el grupo de trabajo alineación, que son interesantes y que tienen que aprender. Si usted no quiere que le aparezca esto como lo tiene en pantalla, ¿Por qué? Porque si yo escribo en la otra celda, un número, por ejemplo, se va a ocultar todo el texto y no es correcto. Entonces, yo le voy a dar clic a la celda y voy a ampliar la celda a modo de querer mostrar más de lo que, bueno, para que no se oculte lo demás, ¿No? En este caso, aquí está oculto. Entonces, le voy a dar clic a la celda donde tengo la, bueno, el párrafo, el objetivo y me voy a ir aquí a esta opción que se llama ajustar texto. Y esto hace que el texto se ajuste de esta manera. Ahora, ¿Cuáles son los tipos de alineación que tenemos? Miren, izquierda, centro, derecha. En la parte superior, medio e inferior. Y recordarles que en todo caso, el alinearlo en la parte superior, inferior y media es compatible también con la alineación de la derecha, izquierda y al centro. La única que nos va a hacer falta, la que no tenemos aquí habilitada, es la de justificar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si usted quiere hacer uso de la justificación de ese texto? ¿Se podrá? Sí, se puede. Siempre y cuando usted abra la herramienta correcta. Y hay dos maneras de abrir esa herramienta. Dirigiéndose aquí en la parte superior, donde dice el grupo de trabajo número, la flecha desplegable, más formatos de número y nos vamos a la alineación. O también lo puede abrir dándole clic a esta flecha que está aquí. Darle clic ahí. Eso significa que va a abrir directamente el formato de la celda en la categoría de alineación. Y ahí lo tenemos. Entonces, hay varias maneras de abrirlo. Yo le estoy enseñando dos. En este caso, pues, quédese con la que mejor le parezca conveniente. Voy a repetir esta ruta, dar que lo vean. Pestaña inicio, grupo de trabajo alineación, esta flecha y listo. Ahora veamos qué pasa, por ejemplo, si yo quiero imitar al Word y justificar mi texto. Sí, de esta manera. ¿Cómo lo puedo hacer? En Excel es bien práctico. No es tan complicado. Se va a ir usted aquí al formato de alineación. Primero que todo, tiene que tener seleccionada la celda. Aquí yo cometí el error de no tenerla seleccionada. Entonces le voy a cancelar. Le voy a dar clic aquí y luego le voy a dar nuevamente aquí. Ahí está. Ya tengo seleccionado el texto que quiero modificar con su formato. Luego voy a darle clic aquí donde dice horizontal y le puedo dar aquí donde dice justificar, aunque también en la vertical hay justificar. Pero ahí sí me va a dar un error porque va a ampliarse la justificación del texto a modo de cubrir toda la celda. Y mire, va a quedar un poco feo. Mire, ahí está. Aunque si a mi parecer, pues deberíamos de cambiarlo y de ponerlo un poco más ordenado. Sí, para que no esté cabal al borde de esa celda. Entonces hagamos otra prueba. Selecciono nuevamente la celda. Abro la herramienta. Y le voy a dejar en la parte vertical. Lo voy a dejar centrado. Ah, no lo voy a dejar mejor. Sí, centrado. Lo vamos a dejar y le vamos a dar a aceptar. Y ahí está. Mire, ya tenemos justificado. Ahora usted me va a decir a mí, mire, pero fíjese que ahí lo que estoy viendo yo es que está bien pegado al borde y por más que usted le esté ampliando, reduciendo, disminuyendo, no deja de estar pegado al borde. Sí, no deja de estar pegado al borde. Es porque usted tiene configurada la sangría dentro de la celda. Sangría. ¿Será que se puede utilizar? ¿Sí? O por ejemplo, la sangría en Word es esta. ¿Sí? Darle un espacio más allá de un margen para que se vea de una forma diferente. Darle un poco más de... Bueno, generalmente en algunos textos se comienza con una sangría para indicar que hay un inicio de un párrafo. Así como lo tengo en pantalla. ¿En Excel se puede hacer? Sí se puede. Simplemente no está aquí. Hay que irlo a buscar y no puede usted tampoco presionar la tecla Tab porque se va a pasar a otra celda. Entonces hay que irlo a buscar aquí en el grupo de trabajo alineación, pestaña Inicio. Le damos clic ahí en la herramienta y aquí aparece la sangría. Mire, le voy a aumentar las sangrías. Pero eso va a suceder o eso va a hacer que la orientación o la alineación horizontal se pierda. Ahí está. Hoy se perdió. ¿Por qué? Estoy ordenando la parte de la izquierda, pero la parte de la derecha queda así bastante feo. ¿Sí? No hay un ajuste óptimo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a explorar la herramienta que se llama distribuida sangría. ¿Sí? Distribuida sangría. De esta manera le doy a aceptar y automáticamente nos está, mire, nos está permitiendo dejarle, bueno, ahí por la última palabra básica es que ahí está. Miren, bueno, en este caso es por la última fila que tenemos ahí, es que no sucede eso. Ahí no le podríamos borrar el espacio porque no lo tiene. Lo que sucede es que la alineación y aparte también la distribución es como me lo está trabajando. Pero bien, veamos aquí. Le vamos a dar superior inferior justificada distribuida. Bueno, distribuido lo va a hacer todo. Otra vez no me conviene. Entonces dejemos lo mejor centrado en una sangría y pongámosle uno. Ahí está. Le doy enter y listo. Entonces ahí lo vamos a tener para que usted lo pueda ver de esta manera. ¿Sí? Entonces esto le va a servir a usted para que pueda hacer ajustes, para que pueda trabajar los textos en Excel sin tener que llevárselos a Word y trabajarlo desde allá. Lo puede hacer. Muy bien. Otro ejemplo que les iba a mostrar. A ver, Janet nos levanta su mano. Dígame. Yo trabajo bastante con Excel. Hay varias cosas que estoy aprendiendo ahorita. Una duda que yo siempre he tenido. En Word nosotros podemos pasar de mayúsculas a minúsculas y en Excel se puede hacer lo mismo. Muy buena pregunta. De hecho, esa pregunta me la hicieron por la tarde. Fíjese que sí. Sí se puede. Se lo voy a mostrar en este momento. Y le voy a hacer una aclaración a todos los participantes de este grupo, al igual que a usted. Este contenido lo vamos a ver más adelante, pero por la premura de que usted tiene que trabajarlo en sus labores, ¿verdad? En su jornada, se lo voy a enseñar. Para poder convertir en Word es fácil. Usted solo viene, selecciona el texto y se va aquí y le pone mayúsculas a todo. Y ahí está. Ya lo convirtió. Y muchos lo que han hecho es que se llevan de Excel a Word el texto, lo convierten y luego lo vuelven a pasar. Evítelo. Evítelo. Ya no lo haga. Porque Excel cuenta con una función que se llama mayúscula. Solamente basta con cualquier otra celda, la que sea. Usted va a ingresar un símbolo igual y luego va a escribir la palabra mayúscula. La va a seleccionar dándole doble clic y cuando aquí le pide el texto, usted selecciona la celda que quiere convertir a mayúscula. O el contenido que quiere convertir a mayúscula. Cierra paréntesis y le da Enter y automáticamente ya va a tener todo su texto. En mayúscula. Bueno, y para no estar copiando el formato, o para no estar haciendo el formato este mismo para que nos quede bonito, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar clic aquí. Nos vamos a ir a esta paleta que está por aquí y le vamos a dar clic a la celda de destino de la mayúscula. Y ahí está. Ya tenemos minúscula, mayúscula. Y no sé si con eso yo contesto su pregunta, Janet. Sí, practicándolo estoy y me va a estar saliendo también. Ok, excelente. A sus órdenes. Y recuerde, se lo acabo de mostrar porque sé que probablemente más tarde o mañana lo tenga que utilizar. Pero este contenido está dentro de la planificación y lo tendríamos que ver más adelante. Pero se lo estoy mostrando porque ya, desde ya, ustedes ya quisieran aprender la mayor cantidad de contenidos en Excel para aplicarlos en su trabajo. Y eso es muy bueno, que tengan ese deseo de aprender. Muy bien, no sé si con esto hay alguna duda o consulta de parte de otro participante. ¿Dudas o consultas? Por el momento de mi parte no. Muy bien, si no hay dudas, vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. Voy a hacer ahora el siguiente ejemplo. Vamos a poner aquí que voy a. Vamos a poner aquí en esta celda. Al vendedor número uno. Al vendedor número dos, tres, cuatro, hasta el ocho. Sí, aquí igual me estoy adelantando un poco en los contenidos porque esto que acabo de hacer es un contenido que tengo planificado para la próxima semana. Bueno, para otras clases. Se llama series de relleno. Ya lo vamos a ver más adelante. Y les voy a mostrar. Voy a representar aquí en un pequeño cuadro, porque me lo han pedido de esta manera. El grupo de trabajo de cada vendedor. Supongas entonces que tiene. Que tiene por ahí. Bueno, dejémosle nueve vendedores. Quiero ver vendedor uno y dos. Debería de salir once, doce. Dejémosle diez vendedores. Y quiero agrupar. A los vendedores. Por. Bueno. Vamos a poner un nombre al grupo. Del vendedor uno al vendedor tres. Se van a llamar grupo A. Entonces. Grupo A. Del vendedor cuatro al vendedor seis. Grupo B. Y del vendedor siete al diez. Grupo C. Pero para que no nos confunda esto que acabo de hacer. Vamos a utilizar una opción en Excel que se llama combinar y centrar. Combinar celdas. Que me va a servir para lo siguiente. Miren, voy a seleccionar la parte izquierda de los vendedores uno, dos y tres. Aquí, así como lo tenemos. Me voy a ir a la herramienta. Combinar y centrar. Lo voy a hacer siempre con B. Y con C. Ahora. Si yo lo quiero hacer todo de un solo. Voy a retroalimentar un contenido que vimos este día. Y en la clase pasada. Hágalo con selección no correlativa. Miren. Selecciono aquí. Control. Selecciono aquí. Control. Y selecciono aquí. Y me voy a la herramienta combinar. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo como lo acabo de hacer en este momento? Y seleccionándolo todo de un solo. Que si yo lo selecciono todo de un solo. Le estoy diciendo a Excel. Que combine todas las celdas que acabo de seleccionar. Miren. Hasta se va a perder un dato. Bueno, dos datos. Observe. Y eso no quiere decir que está correcto. Entonces. Yo lo estoy haciendo. Con una selección no correlativa. Porque estoy marcando los límites. Del primer área. Más. La segunda área. Más. La tercera área. Me voy aquí a combinar. Lo voy a centrar. Y lo voy a dejar en medio. Y ya tengo ahí. Prácticamente los grupos que van a estar trabajando. Esto es en una parte. Ahora. Le voy a mostrar algo. Miren. Con respecto a. A ese formato. De alineación. Fíjese que en el formato de alineación. Nosotros podemos orientar el texto. En los sentidos que ustedes quieran. Y o. O podemos dejarlos en las orientaciones que ustedes deseen. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Si yo quisiera verlo de forma vertical. Basta con seleccionar. Me voy aquí a esta herramienta. Le doy clic aquí. Y. Le doy. Girar texto hacia arriba. Y ahí me va a aparecer ya. A ver. Voy a retroalimentar un poco. La parte de. Las dimensiones de la celda en Excel. Porque aquí. ¿Cómo voy a darle más amplitud a esto? Tendría que hacerlo uno por uno. Y va a quedar. Desproporcionado. Esta parte. Entonces. Le voy a retroalimentar una parte. Mire. Voy a seleccionar. Todas las celdas que contienen. Lo que yo quiero. Mostrar. Y que se vea bastante bien. Y. Me voy a dirigir. Aquí en la parte izquierda. A cualquiera de las filas. Voy a mantener presionada la tecla Shift. Y luego voy a bajar los píxeles. Esto hace que todos. Se vayan a ampliar. Automáticamente. Lo que hice fue hacer una selección. De varias filas. Simultáneo. Y luego. Lo que hice fue cambiarle. El tamaño. O las dimensiones. A las celdas de Excel. Todo lo hago. Manteniendo presionada la tecla Shift. Y ahora sí. Ya puedo centrar. Y ya estoy trabajando. Con nuestros vendedores. Del grupo A. Del grupo B. Y del grupo C. Me gustaría que todo esto. Lo vayan practicando ustedes. Vayan. Y traten la manera de ir imitando. Y copiando los ejercicios. Que yo les hago en pantalla. Para que lo puedan aprender. En el caso de que usted. No lo haga en este momento. Y lo hace después. Pausa el video. Y si hay dudas. Me puede decir. Con gusto. Pues le ayudo. Muy bien. No sé si hay dudas o consultas. Dudas o consultas. Por el momento. Muy bien. Vamos a continuar entonces. A ver. Quizás vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Para poder. Tomarle su asistencia de este día. Solo me regalan un momento. Por favor. Para pasar asistencia. Y recuerde que es de suma importancia. Que usted. Me diga presente. O al menos buenas noches. Para saber que usted se encuentra en clase. ¿Verdad? Para que. Si no puede con el micrófono. También hágalo con. Con su chat. Pero si lo puede hacer con el micrófono. Pues mucho que mejor. Muy bien. Voy entonces en este momento. A pasar la asistencia. Un momento por favor. Tengo en línea a Roberto Vladimir Cortés. Giro. Buenas noches. Presente. Gracias. Jacqueline Johanna Argueta. ¿Se encuentra presente? Jacqueline Johanna Argueta. Yanet Ayala Castillo. Yanet Ayala Castillo. ¿Se encuentra presente? Presente. Gracias. Muy amable. Sí. Me participa. Por eso. Le. Le. Le reconocí por ahí el nombre. ¿Verdad? Edwin David Guevara. Buenas noches. Presente. Bienvenido. Iris Carolina Castro Martínez. Buenas noches. Presente. Yamilet Salamanca. ¿Se encuentra presente? Presente. Gracias. Estefany Guadalupe Cepeda. Presente, licenciado. Julio Adalberto Rivera Arevalo. Buenas noches. Presente. Gracias. Henry Samuel López Mazariego. Buenas noches, licenciado. Presente. Gracias. Ana Patricia Pacas Rosales. Buenas noches. Presente. Gracias. Jacob Isaías Salinas. Jacob se encuentra presente. Presente. Gracias. Por acá me ponen. Me acabo de unir. Buenas noches. Mil disculpas. Veo en el nombre de su usuario. Su número de teléfono. Quizás. No sé. Tal vez me gustaría que. Si no puede habilitar su micrófono. Escríbame su nombre. Por favor. Para poder identificarle. Por favor. A la persona que me escribió por ahí. Que ya se encontraba presente. No sé si ya ya pasé la asistencia y la mencioné y no aparece por ahí. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Hoy sí la escuchamos. Vaya. Este sí. Yo le acabo de escribir porque me acabo de unir al al grupo. Entonces mi nombre es Ana Gloria Jurado. Si no me mencionó. Ok. Todavía. Yo creo que viene más adelante. Si no se preocupe. Ahí lo voy a tener en cuenta. Sí. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Jonathan Abigail García se encuentra presente. Jonathan. Jonathan. Gracias. Francisco Enrique Coreas. Francisco Enrique Coreas. Manuel Eduardo Arevalo. Perdón. Perdón. Francisco. Presente. Gracias. Muy amable. Estaba practicando. Ah, ok. Excelente. No se preocupe. Qué bueno que lo estaba practicando. A ver. Manuel Eduardo Arevalo. Manuel Eduardo Arevalo se encuentra presente. Elizabeth Abigail Velázquez Mejía. Presente. Marvin Obed Obed Aragón Banegas. Buenas noches. Presente. Gracias. Claudia del Rosario Valencia de García. Claudia del Rosario Valencia. Cintia Verónica Rivera. Cintia Verónica Rivera. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Iris Janet Mendoza Martínez. Presente. Gracias. Gabriela Michelle Cruz Cepeda. Buenas noches. Presente. Gracias. Muy amable. Un momento, por favor. Solamente voy a verificar algo en el listado. Solo una consulta. Ana Gloria. Ana Gloria Jurado me dice, ¿verdad? Fíjese que no me aparece en el listado, ¿sabe qué? Me aparece en el listado de la una de la tarde, de una a dos. No sé si habría, ok, me dice que primera clase. Sí, me aparece en el listado de la una y las dos de la tarde, si gusta, hágame un favor, Ana Gloria, escríbame por medio de WhatsApp, si gusta, de manera particular, más tarde y el día de mañana yo le solicito a IC, a las personas de administración que le puedan hacer el cambio, ¿verdad? De, del listado, porque no me aparece en el listado de, de este horario, por favor. Le hicieron el cambio, ok, me dice que le hicieron el cambio, pero fíjese que en el listado no me aparece, entonces escríbanme, ¿verdad? Pero más tarde para acordarme y en WhatsApp yo lo reenvío y así pues yo le, le ayudo por ahí, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahí se acuerda, por favor, de escribirme para que le hagan el cambio. Se encuentra usted en el grupo de WhatsApp. Lo voy a anotar por aquí. Ahí en el grupo de WhatsApp puede tomar mi número si gusta y me escribe. Si no, se lo voy a escribir por acá, no se preocupe. Ahí lo mando al, al chat de, de Zoom para que lo tenga. Y luego me escribe y yo le voy a ayudar con eso, ¿verdad? Por favor, porque si no, vamos a tener ahí inconvenientes, incluso hasta con la, con las notas. No quiero eso yo para que, para que evitemos esa situación. Escriban. Muy bien, vamos entonces a continuar después de esta breve pausa. Vamos entonces ahora. Aquí ya les decía, eh, habíamos utilizado la orientación. Entonces, en la orientación usted lo puede hacer de varias maneras. Le sugiero que explore la herramienta porque no es la única forma de utilizar la orientación. Y para eso, aquí hay un pequeño espacio, mire, donde usted le puede dar los grados de inclinación del texto, la orientación que puede utilizar. Sí, por ejemplo, si usted lo quisiera a 45 grados, ahí usted lo puede hacer de esta manera. Incluso también puede hacerlo a menos 45 grados. Sí, ahí le puse 46, ahí está en 45. Para que pueda orientarlo de esta manera también. Entonces, dependerá realmente de la necesidad que usted tenga a la hora de hacer o de su trabajo. Así es como lo va a poder hacer y va a poder ir orientando esta parte. Y muy bien, por ahí también tenemos, bueno, el texto lo podemos poner de manera horizontal o incluso podemos hacer lo siguiente. Miren, esta parte del texto vertical, solo que el texto vertical ahí abarca un poco más de espacio y la escritura se encontraría de esta manera. Las letras orientadas o escritas se podrían decir de izquierda a derecha, pero una sobre la otra para poder utilizar el espacio. Así que explore por favor esta parte, esta herramienta para que pueda aprender un poquito más sobre ello. Luego tenemos también el de fuente. En el de fuente recuerden que ustedes pueden ir haciendo modificaciones. En el de fuente sí, casi todo está aquí afuera, desde la tipología, desde, bueno, por ahí mire, subrayado, simple, doble, efectos tachados, superíndice, subíndice, ¿Qué es eso de superíndice y subíndice? Es esto, mire. El superíndice es en la parte superior. Sí, y el subíndice es en la parte inferior. Así, en algún momento usted puede llegar a utilizar este, este tipo de formato. Entonces usted lo puede trabajar y lo puede dejar de esta manera siempre y cuando lo configure de forma correcta. A ver, usted me va a preguntar, mire cómo lo hizo, porque usted le dio click aquí y luego se fue a la herramienta, superíndice, le da aceptar y hace esto. Sí, puede ser, pero yo lo que hice fue solo cambiar el número para poder hacer cambio solo en el número. Le sugiero darle doble clic a la celda o meterse aquí a la barra de, de fórmulas. Seleccione solo el número, oiga esto, solo el número. Se va aquí a la flecha que se encuentra de las opciones de la fuente aquí en esta parte. Le da click en superíndice o en subíndice, cualquiera de los dos. Recuerde que superíndice y subíndice no son compatibles de manera simultánea. Otro sí, pero estos no. Y luego le da aceptar para superíndice, por ejemplo, y automáticamente ya puede hacer esto. Ya puede poner el número como superíndice o subíndice. Lo va a necesitar. Así que yo le sugiero que lo pruebe, que lo pruebe. También están otros, el borde. Bueno, el borde aquí, a diferencia del que tenemos aquí afuera, usted puede utilizar estos bordes para colocarles color. Mire, porque aquí no se le puede poner color al borde. Si usted le puede poner un borde a todo. Como este, por ejemplo, pero no le va a poder poner color. Si usted se va a más bordes, ahí lo encuentra. O también puede irse aquí en esta flecha. Luego bordes y ahí está. Entonces a esto usted sí le puede agregar. Siempre y cuando lo tenga seleccionado. Aquí en este momento no lo tengo seleccionado. Lo selecciona, se va a la herramienta, bordes. Y le pone un color diferente, por ejemplo. Ahí le da aceptar y automáticamente. Ah, bueno, aquí no se cambió de color. Permítame. No se cambió de color porque usted tiene que hacer esto. Primero cambiarlo de color aquí y luego darle clic aquí en esta parte. Mire. Si quiere quitarle este y este para que solo sea el contorno o le da clic aquí solo en contorno o solo el interior o quita el interior y deja solo contorno. Ahí usted puede haga pruebas, verdad? Le da aceptar y ahí sí, el borde se encuentra amarillo, verdad? Entonces eso basta con probar y basta con entrar a las herramientas y poder hacer pruebas. Y con eso pues usted estaría ya trabajando los formatos. Ya vimos entonces el formato de número, el de alineación, el de borde. En el de borde se encuentran de dos maneras, ya sea en herramienta o en esta parte, en esta parte de, de, de la pestaña inicio, grupo de trabajo fuente, bordes. Entonces experimente, haga pruebas. Muy bien. Me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos visto hasta el momento. ¿Dudas o consultas? Muy bien. Vamos a irnos ahora al de formato de relleno. El formato de relleno se encuentra aquí. Ahí está. Donde puede usted meter más colores. O donde puede meter usted los colores ya preterminados por Excel. En más colores hay algo interesante. Este que se llama personalizado. Miren. Fíjense que yo en, en mi trabajo a mí me, me, me compartieron algo que se llama, bueno, se llama Pantone. Le voy a explicar qué es eso de Pantone. El Pantone es un código, una codificación de color para poder, bueno, como su nombre lo dice, codificar y hacer que, por código de color, no, así sería. Entonces, le voy a mostrar en este momento, en lo que nos resta de la clase, que, mire, para trabajar, por ejemplo, los colores de marca país. Ustedes saben que a nivel nacional, el gobierno tiene un color oficial, se podría decir. Entonces, es bien complicado porque si uno realiza algún informe o algún reporte, debe llevar los colores que, que ese Pantone tiene designado. Si no lo lleva, se lo rebotan por ahí los jefes. Entonces, vea, por ejemplo, voy a poner aquí, solo voy a poner en una palabra. Hola, mundo. Nuevamente. Para que la vea. Y le voy a mostrar cómo debe llevar. Sí, lo voy a hacer más grande. Y bueno, voy a hacerlo más grande también para que lo vean y lo aprecien mejor. De esta manera. Y le voy a mostrar a nivel de gobierno, a nivel de marca país, cuál es el color que yo debo utilizar para poder crear contenido. Cualquier contenido, sea una presentación, sea una imagen publicitaria o sea incluso también un informe. Es indispensable. Entonces, nos pasan el, el Pantone, el código del color y lo tenemos que introducir. Pues para eso, mire, yo no puedo irme a buscar cualquiera. Generalmente lo que hacen todos es darle este azul, pero este azul no es el de marca país. No es el, el, el oficial. Pues para eso nos vamos a más colores. Y aquí a mí me han pasado el código, el código RGB. Es este, mire. Se lo voy a mostrar rápidamente. Y listo. Y listo. Y eso sería el color oficial que se debe utilizar para poder trabajar. Un, bueno, un, un reporte o algo por el estilo. Y el emblema, el emblema le llaman al texto. También va con un Pantone. Aunque aquí, eh, generalmente se trabaja con blanco. Entonces lo vamos a dejar en blanco. Y ahí está. Ahí usted puede observar, este es uno de los colores oficiales con el que se trabaja en, eh, la marca, ¿verdad? De, de, del gobierno, del gobierno de la administración actual. La tipología no es la misma, pero sí, al menos el color. Entonces, eso lo logra usted desde el formato de relleno, más colores. Y aquí en esta barra, perdón, en este cuadro de diálogo aparece que puede usted escribirlo por código de color. Muy bien. Por el momento, quizás eso sería todo para la clase de este día. Hemos llegado ya a la hora, eh, nueve de la noche casi, ya para ir cerrando. Por eso, antes de desconectarme, me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos trabajado este día. ¿Dudas o consultas con lo que se ha trabajado este día? A todos los participantes. Muy bien, si no hay dudas o si no hay consultas, vamos a dejar la clase hasta aquí. Recuerde, por favor, esta noche o el día de mañana, trate la manera de realizar su evaluación número dos para ir, para ir al día con sus actividades. Recuerde que ya el día de mañana, jueves, se termina la semana. Tiene otra evaluación, no deje que se acumulen para el día viernes. Quiero que todos salgan bien, quiero que todos aprendan. Recuerden que su asistencia también es de suma importancia para que puedan aprender, ¿verdad? Y para, recuerden que, bueno, después de esta clase, dentro de una hora y media más o menos, yo les voy a estar publicando el video en YouTube. Ya les mandé ahí el enlace. Por favor, véanlo y guárdelo porque ese es el enlace de la lista de reproducción del canal de inglés corporativo para que vean esta grabación. Muy bien, los dejo entonces hasta aquí. Les agradezco mucho. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes nuevamente. Cuídense mucho. Cualquier duda, me encuentro en WhatsApp. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.